Vamos a cambiar de tema, basta, bueno, esto es muy triste, lo que viene ahora tampoco es muy feliz, pero bueno, es más divertido. Finalmente, Pampita y Moritán, no solo están separados, sino que van a divorciarse. Anoche Pampita salió a cenar con sus amigas, fue un cumpleaños en Gardiner, es verdad que fue sin el anillo de casada. Hoy el notero que vimos en A la Tarde, que lo percibió a él por la calle, me pareció un maleducado total, un tipo que se quiso hacer famoso, Cholulo, que se la pasó yendo al bailando a ver a la mujer, que grabó un reality de como parieron a la hija, le cantó una canción, se la pasó parado al lado de ella, sacando fotos. Que hoy diga, no voy a hablar de mi vida privada, y que llegó a donde llegó por Pampita, me parece un desagradable. Y que se rió durante todo su relación con el marido del ex marido, nos mostró hasta el baño. Potenció todo eso para estar donde él está. No, no, y hoy es noviando al notero, vos tenés anillo, querés contarme de tu vida, y no, boludo, al notero no lo conoce nadie, vos sos moritán, te conocimos con Pampita, te hiciste de todo, ¿te acordás cuando se comprometieron? Sí. Todo el hotel, los videítos, agarró todo. Pero ahora ya quedó demostrado que él quería hacerse famoso para ser político. Él quería hacerse famoso. Y no estaba enamorado de Pampita, porque si le metió los cuernos tantas veces... Y más para ella con todo el dolor que le conchó. Oye, en esta cena y lo tengo de muy buena fuente, Pampita les contó que es definitivo, que ya están con abogados, todavía están viviendo bajo el mismo techo, no está fácil la separación. Terrible. Él, teóricamente, a ella no le perdonaría la cantidad de horas trabajadas, que es un atrevido. No, no, sí. Porque quiero contarles que del 100% de la guita que se gasta en esa familia, Pampita aporta el 90. El 80%. Sí, odio. Y él el 10. O sea, Pampita, para empezar a decir buenos días, el primero de mes, agarró arranca con 20 mil dólares poniendo para bancar toda esa parafernalia. Para el 10, oficial. El 10, oficial. Porque los políticos, viste cómo es, no tienen ni tarjeta de crédito. Bueno, yo te digo lo que él pone en esa casa, un 10% y Pampita arranca con el 90. Sí hay infidelidades, ahora voy a contar algunas y voy a andar sobre todo en una. Pampita se fue enterando, como yo conté, de todas las infidelidades, pero a ella no le joden las infidelidades. No, no es que no le joden. Claro. Lo que a ella más le afecta. No es lo que la detona. Exactamente, es la imagen de ella que se está arruinando por él. ¿Qué hablamos acá? Los hechos de corrupción. Hablamos acá la semana pasada. Los 384 nombramientos. Y sí. Todo lo que rostea. Sí. Que parece que lo quieren echar antes de fin de año, están esperando que pase todo este escándalo. Te tengo una data sobre eso. Decímelo, te escucho. Fue una reunión muy, muy picante entre Macri y obviamente... Jorge Macri. Jorge Macri y Roberto García Moritán, donde básicamente le dieron un ultimátum de que ellos no lo quieren echar, le dieron a entender, te conviene, y le dieron, obviamente le dijeron, te conviene irte. Quieren que firme la renuncia. Es importante que vos tomes esta decisión, porque todos nosotros acá te soltamos la mano. Bueno, esas fueron palabras textuales de Jorge Macri. Bueno, él no va nunca a trabajar. Yo conté la semana pasada que había una reunión que estaban buscando la manera de hacer que se vaya. Es verdad que no quiere quilombo el gobierno de la ciudad. Este escándalo al gobierno de la ciudad le viene fatal. Sí. Porque aparte, 384 nombramientos. ¿Sabés cómo funciona Moritán en su ministerio? A cada director que va contratando le dice, tenés 15 nombramientos. Tres son míos. Los otros 12 son tuyos. Tres tenés que nombrar a Pepe, Pedro y Marcelo, y los otros 9 te los quedan vos. Y así va rosqueando. No va nunca a trabajar, no hace nada, y lo único que hizo es rosquear. Ah, pero es una joya este muchacho. Y Pampita, fuera de que la cagó, la perdonó, y esto es una pelotudez, que es un problema de pareja que le puede pasar a cualquiera, lo que le jode es la imagen de ella. Es una chica que es ABC1, blanca. Sí, claro, siempre lo puede. Lo que puede haber tenido Pampita es que la cagó Vicuña, que se peleó con Isabel Nacedo, que son boludeces. Pero esto, cuando vos estás casada con un tipo que empieza a estar manchado por la corrupción, y que tiene denuncias... Yo creo que no debe quedar que le pase lo que le pasó a Jessica Sirio, vamos a decir la verdad. Exactamente, no quiere quedar pegada. Y además de todo, ella es una laburante. La hijita se la gana, se levanta todos los días a la mañana, la gente le parecerá una boluda, esclava, 99 chivos, está todo el día grabando, y eso lo hace para comer, para facturar y para mantener toda la vida que tiene. Y el atrevido le dice que cuando se pelearon por los cuernos, que ahora les cuento uno precisamente, él lo que aduce es me dejas mucho solo, viajas mucho. Pampita no se va de joda. Pampita labura cuando viaja, la contrata, las agencias de viajes. Pero pensemos en la cabeza de Moritán. Logró su cometido. Para mí un tipo frío, calculador. De entrada, cuando todo esto empezó, yo en algún punto dije, dudaba de si en algún punto no había un arreglo económico entre ellos, porque a los tres meses ya a mí me parecía raro, esta es mi opinión. Pero un tipo frío, calculador, como Moritán, ya logró lo que quiso. Y es un tipo que igualmente va a ir para un lado. No sé, se le está viniendo para atrás, papi, escúchame. Después de estas 384 personas nombradas ilegalmente, se van para atrás. Marcela, estamos en Argentina y Moritán se maneja como un político. No, se está enterrando, mami. Lo están rajando, le están pidiendo que se vaya. Pero a Moritán, a ver, a Moritán no es un tipo que le gusta la política, no le gusta la gestión, porque se le gusta la gestión, como hacen otros. Ellos estarían en otro lugar. Yo, que soy anticorrupción total, me conocen, yo me la paso puteando contra todos los chorros, los K, no es contra los K, es contra el corrupto, porque Moritán, si hay algo que no es, es K. A mí me encantaría que se aclare esto, y yo creo que al gobierno de la ciudad esto no le suma, porque es flamante ya tener este boludo, porque convengamos que es un pichi, no es de alto vuelo. Ahora vos decías que no iba a trabajar, vos sabés que el fin de semana me llamó la atención, porque me aparecieron... Me dijeron que estaba hablando por celular, caminando por Figueroa al corte. No, 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 subió dos o tres historias dentro del despacho, el fin de semana, con la nena inclusive, que jugaba por ahí y decía, ay, mirá cómo juega mientras yo estoy trabajando, mostrando, porque se había muy exagerado, muy para mostrar. Claro, porque empezaron a hablar de él, él cree que esto es un carpetazo, él cree que es una opereta política, tampoco es tan importante para que lo carpeteen nada. Hoy en América, cuando hablan de la separación, él dice, nos están operando políticamente, estamos siendo víctimas los dos en una operación. ¿Te acuerdas que Pampita sintió eso? Bueno, no, ¿te acuerdas el año pasado, cuando ellos estuvieron con crisis, que yo conté que fue por una periodista política, que ahora les cuento que esa crisis fue absolutamente real, y tengo hasta fechas? Acá, en su momento Pampita se enojó, me escribió a mí, y me dijo, esto es una opereta de los peronistas, ¿por qué él la convenció de eso? Él todo le negaba y le decía que era una opereta, hasta que empezó ella a ver cosas raras, empezó a ver denuncias. En un momento en Palermo estaba lleno de carteles, los ñoquis, el noritán y 384 nombramientos, y lo cierto es que ella vive de su imagen, y cuando pasa esto, se te empiezan a caer las marcas. Y ella tiene una carrera intachable, después puede decir que se enojó, que peleó, una boludez, pero Pampita no tiene ni un escándalo de corrupción, ni le debe nada a nadie, es una mina honesta, laboradora. Son cosas que la gente hoy no te perdona. A mí lo que me sorprende, porque por ahí vos tenés la información, ella cuando lo conoce a él, desde el principio ya se planteaba así que la plata de la casa la ponía a ella, o sea, digo, por favor. No, ella lo conoció, a ver, este es un encantador de serpientes, como los políticos. ¿Te acordás de la casa? Ella lo conoció empresario, dueño de la mar y de restaurantes. ¿Qué cuento? Para casarse con Pampita, vendió el 10% de su restaurante. Él invirtió. Claro. Ella creyó que iba a aportar. Y además no decía, él no decía que se dedicaba a la política. Alquilaron una casa impresionante que al año se tuvieron que mudar porque no la podían mantener. Bueno, en el principio la sedujo. Claro. Y con esto no estoy diciendo que a Pampita le importe la guita, porque Pampita se la banca sola y gana mucha guita. Pero es una casa cara de mantener. Él tiene dos pibes, ella tiene tres, tuvieron una en común y entre Nordelta, Barrio Parque y la mar en coche, es una casa cara. Al principio él invirtió, vendió una parte de la mar, puso guita, le pidió plata prestada a muchos amigos, tardó en devolverla. Un amigo le mandó carta documento para que le devuelva 20 mil dólares porque él necesitaba guita, no porque Pampita le pidiera, para hacerle creer a Pampita. Claro, presionarla. Que estaba a la altura y que lo debían vivir como él estaba proponiendo. Esto es así. Ella estaba enamorada y él tenía un plan. Sí. Es así. ¡Ay, qué horrible! Sí, exacto. Pero eso se notaba. Y ella se empezó a dar cuenta porque así como me llega a mí y le empezó a llegar a todo el mundo y le empezó a llegar a ella. Este año ya se empezaron a alejar y Pampita lo que no quería era este quilombo que está pasando ahora, que de repente trascendió, que, viste, pasa el año, se diluye, me voy de vacaciones, nos vamos separando sin escándalo. Pasó todo esto de que lo agarran a él durmiendo en el hotel, que lo cuentan en el programa de Roca Salvo y se les vino el escándalo porque ellos ya en esta situación, hace dos semanas también estaban separados y viendo cómo resolver esto. Pero ahí fueron a algo. Claro, lo hicieron todo para simular, no querían escándalos porque aparte, Pampita que es viva, sabía que si se separaba, a él le caía todo lo de la política y ella lo que no quiere no es por él, es por ella. Por ella, ella está muy preocupada por la parte económica porque están casados, ella se compró el año pasado una casa en Nordelta que es de ella con sus ahorros y lo que quiere burlando básicamente es no darle ni un bien ganancial de Pampita. No hubo prenupción. ¿No fue de a dos? No creo, no lo sé. ¿No la compraron juntos? Yo tengo entendido que esa casa es con los ahorros de Pampita anteriores al casamiento. La del mejor barrio. Exactamente. Esa casa, yo tengo entendido que ella la compró con su plata que es de ella y que tiene manera o que está demostrado. ¿Viste que cuando vos tenés que escriturás de dónde son los fondos esa guita sería de ella? Pero ella ahora está asustada. En ese country vive de Natalie Weber y contó que ella tenía esa información rechecada que es de ella. Sí, sí, de hecho hoy Moritán cuando habló dijo porque le preguntaron si Pampita se había mudado a Nordelta y él dijo no, ella se va allá porque es su casa. Está en su casa, sí. Es su casa. Lo dio como que era... Igual algo tiene que haber pasado antes de ese hotel porque con todo lo que se forzaron por tapar me están diciendo hasta el valor de la casa que no lo voy a decir porque es una falta de respeto y aparte es de ella y está bien ganada. Es cariño, bueno, es cariño, el lugar ya de por sí es cariño. La casa es 100% de ella con sus ahorros y demostrable. Viste que cuando vos te casaste hace poco tenés manera de justificar tus bienes anteriores. Pampita es una chica que ha trabajado mucho, debe haber tenido otras propiedades, tuvo el divorcio anterior con Vicuña y ella con su dinero compró esa casa y es de ella porque es verdad que hoy en la nota él dijo es la casa de ella de Silvia Samaña. Ella se va a su casa. ¿Pero qué podría, a ver, digo, ¿podría pasado con la casa que él le reclamó? No, la casa no, hay bienes gananciales. No, no, hay bienes gananciales. Claro, con su primer marido, ella era vecina mía y todavía no lo había conocido a Barrantes y ella se había comprado el love enfrente al mío y era de ella. Y aparte hay bienes gananciales, toda la guita que ganó Pampita desde hace cuatro años que se casaba con él la guita que tenga blanqueada es como un bien. Ahora les voy a contar la historia de amor de García Moritán con la periodista política que por ella, porque está casada, no la voy a nombrar. El año pasado cuando pasó todo esto la chica estaba soltera. La verdad es esa. Cuando el año pasado Pampita se va de viaje y se va a filmar al sudeste asiático, Roberto fue invitado a un programa de radio, Radio del Plata, donde conoce a esta periodista que era la conductora del programa. Ahí hubo buena onda, se pasaron los teléfonos, se escribieron, empezaron a histeriquiar por teléfono y aprovechando que Pampita estaba de viaje, él se la empomó. Él quedó encantado con la mina, parece que la mina es muy fogosa. Se vieron tres veces en la ausencia de Pampita mientras ella estaba filmando en el sudeste asiático, que es la crisis que tuvieron el año pasado, que yo les conté que cuando vuelve de jurado el bailando se supo en la flía, no sé, porque si ella se lo contó a alguien o estaba triste o deprimida, ella le habría encontrado los mensajes a él, que es tan boludo que no los borró, con esta periodista política. Lo que no sumó es que esta chica muy contenta le contó a todo el mundo me estoy cogiendo al marido de Pampita. No, no. Ah, bueno. Un amor de persona. Y ahí empezó el rumor. Sí. Cuando ella encuentra los mensajes, Morita le acepta los mensajes, pero le dice que eran solo mensajes. El tema es que los rumores, porque esta le empezó a contar a todo el mundo me estoy empomando al marido de Pampita le llegó a Pampita. Claro. Se mataron, se arreglaron, lo perdonó. Y es cuando le dice esta te la perdono pero ni una más. Y a partir de ahí se empezó a enterar de un montón de cuernos. Y lo fue... Entonces para, Janine, al principio habíamos dicho que era un beboteo nada más. No fue un beboteo. Claro, porque a mí me había llegado un beboteo. Pero ahora me dicen Radio del Plata, periodista política, ella se lo contó a todo el mundo y era cuando Pampita se fue a filmar al sudeste asiático que si buscan las fechas... Esa fue con Zaira Nara, creo, me parece. No sé, fue a trabajar. Sí, fue a trabajar. Porque él todo el tiempo le reprocho y bueno, me dejás mucho tiempo solo. Está laburando. Pero qué es eso, yo no sabía que ponerte de viaje te tienen que pagar. No, eso se acabó de laburar. Esa cuando cierra el bailando cierra con dos viajes. Esperá, voy a sumar este debate porque la veo con una cara de odio. A Silvina Escudero que viene por el cantando. Ahora te voy a felicitar, pero si querés empezar a hablar, estás odiada con lo que estás escuchando. Es fan de Pampita. Bienvenida. Es muy triste lo que estoy contando. O sea, él es un estúpido corrupto y encima quiere justificar todo. No, y es triste porque todos en nuestras casas y con pochoclos, pero de una manera triste, vivimos la historia de Pampita con su ex pareja y el sufrimiento de ella y la historia de vida de ella dura también. Bueno, yo soy mega fan de ella y nada, me da mucha bronca todo lo que estás contando. Estoy tipo escuchando acá cual película. Janina, una pregunta. Te cuento más. Pampita se hinchó. Esto son textuales del entorno, pero más cercano a Pampita. Pampita se hinchó los huevos. El tipo se iba de bombiván y hacía creer que tenía plata y trabajaba. No solo no ocupaba correctamente su cargo político, sino que para que la familia funcionara, ella ponía el 90 y él el 10. Pampita tenía que poner todo lo que ganaba para lograr mantener. El flaco se fue yendo de todas las sociedades en las que trabajaba en los restaurantes. Los socios se fueron enojando porque no trabajaba y lo fueron rajando y se quedó sin nada. Tal es así que vive del holding que tiene su familia, que los hermanos de él son los dueños de Versa, la marca de pistolas en Argentina que exportan a Estados Unidos y la poquita guita que estaría agarrando fuera de lo que afana, pero eso nunca lo blanquean los políticos, sería para mantener a la familia del holding de la familia. Él ya ni trabajaba, ni es gastronómico, ni tiene nada. Pampita aguantó la parte económica, se bancó los cuernos, pero cuando empezó a ver todo el tema de la corrupción política y empezó a ver ella el futuro, como decís vos, Jessica Sirio, que terminás imputada con él, metida en un quilombo, se asustó. Te revisan el capital, te revisan todo. Aunque no vas a presa y no pase nada. A ver, yo creo que a Pampita no le va a pasar nada porque ella está muy pública, trabaja hace mucho tiempo. El tema es lo que digo, a ella la contratan las mejores marcas, a veces hay marcas que no quieren quedar pegadas. Pero a ver, desde hecho en corrupción. Presa no iba a ir nunca, pero hay una cuestión también de, como vos decís, no solo de las marcas sino también de los programas, estamos en un momento muy complicado en términos políticos, la gente no se banca la corrupción por sobre todas las cosas y esto es reputación. Pero a todos conocemos. Ponele que le, te invento, ponele que le allanan la casa a Pampita y encuentran cosas. Tal vez Pampita no sabe cómo encuentran cosas, capital, que podría haber sido la corrupción. Por eso Pampita se asustó y dijo Mequiro Ines que es con él hace pocos años dentro de todo. No es que está hace 20 años. Ya no te estás diciendo que no utilizaba dinero. No, ella la conocemos hace 25 años. Está bien, pero el tema es que vos no conoces con quién dormís. A la justicia eso no le importa. No le importa. Y además, ella está casada hace cuatro años y él empezó a ser político después. ese es el tema. O sea, que ella no tenga nada que ver y que no esté ni enterada que se lo creo, para la justicia eso no le importa. Si la justicia entra a la casa de Pampita y encuentran algo, es la casa de Pampita. O sea, si mi marido es una pelotudez y yo no tengo idea. Si tu marido hoy chorea y encuentran la guita en tu casa, vos vas a... Lo tenés que explicar. sos testigo, seguramente. ¿Por qué estamos diciendo que él era un vago que no tenía ningún tipo de acceso ni ningún tipo de dinero? Es lo único que tiene es que no crea que la acabó, que la usó para ser público y político y que tiene actos de corrupción ahora en el gobierno de la ciudad. Vos no podés creer lo que estás escuchando. No, es un horror. Es un horror. A mí lo que me sorprende... Lo escuchás todo así y te duele el corazón. Yo coincido con Silvina, te duele el corazón. A mí lo que me sorprende. Por eso Pampita no habla, por eso Pampita no contesta. A mí también me sorprende. Porque por ahí vos tenés también data. Digo, él no es que nació un repollo, él estuvo casado con una chica muy poderosa. Milagros gritos. Sí, pero ¿se acuerdan todo lo que decía ella cuando empezó? No, no, no. Bueno, ¿sabés qué? Contanos qué decía. Pues yo le escribí y hablé con Milagros. Ella ponía frases tipo ¿Te acordás? Cuando estés mal, acordate que el nabo de tu ex está con una que cree que es lo mejor que hay. Sí, sí. Algo así, tirado a esas direcciones. Bueno, ella después cuando le fueron a preguntar dijo que no. Me acuerdo que cuando se estaban por casar, alguien de ese entorno me dijo, primero estuvo becado por Milagros y ahora va a estar becado por Pampita. Pampita esta no la vio venir porque él le vendió. A ver, vos también, viene un tipo con cara de boludo. Te dice, soy el dueño de la mar, vivo acá, vivo allá. No se olviden que debía las expensas de donde vivía, se fue escapado porque había puesto la concesión del restaurante. ¿Viste? Sí, claro. Obviamente que buscaba algo. Y no había pagado nada. Al edificio le cayeron todos los juicios de los empleados porque cuando el dueño de la cafetería no paga y hay un consorcio, los del consorcio se tienen que acercar a la deuda. Escuchame, cuentan desde adentro, me dice, muchos de los nombramientos habrían sido, este hizo el manejo de Moritán, habrían sido ex empleados que él tenía juicios por los restaurantes. Yo le decía, escúchame, decía, con los que tenían juicios laborales y le daba un puesto de estos nombramientos para que le retiren el juicio y el quilombo a los restaurantes. ¡Qué maravilla! Eso ya es un... Por eso no hay que casarse sin conocer a la persona. En tres, cuatro meses no podés conocer a una persona. No. Bueno, Marí, vos las conoces. Hay personas que las terminás conociendo a los 30 años también. Eso es complicado. Eso es la vida. Yo fui de las más críticas cuando Pampita se casó porque yo creo que nadie en tres meses puede conocer a nadie. También nadie en 30 años conoce. A veces te separa después de 30 años. Pero te equivocás un poquito menos. Te equivocás un poquito menos. Ella viene ya con golpes muy fuertes. A mí me da mucha pena. Sí, pero ella quería tener... Perdón. Ileana Calabro ¿cuántos años estuvo con el marido? Por eso. ¿Cuántos años? Con hijos, una vida. Siempre estaban todos lados con el... Pero Ileana fingía demencia. Perdón. No sabía ni qué hacía el marido. No sé, Ileana... No, no, no. Pero puede ser. Él tuvo la imprenta. Él tuvo la imprenta. Tuvo la fecha, la representación en el momento que ya estaban encantando y después empezó a trabajar. Y esto lo sé por Marina porque Marina lo cortó en infama. ¿Cómo empezó a trabajar en esta agencia Yo no sé si el chorro llega a la casa y le dice estoy chorriando. Yo no sé si el político correcto llega a la casa. Es más, sos un poco viva. No, pero vos no sos... No, sos un poco viva. La última en enterarse en un cuerno es la cornuda. La última en enterarse que lo cagan es la cagada. Pero para si un tipo llega a casa y dice hoy me mandé 20 nombramientos. Es más probable que se lo cuente una amante que a la mujer muchas veces. Sí, pero... Él hoy explicó que cuando él llegó a ese ministerio había 1.400 empleados bajarlos a 4.000. Sí, bueno, pero le están haciendo una causa. Le están investigando. Si eso es mentira, hablando de los nombramientos, si eso es mentira, es un siniestro. Ya está la causa abierta. Tengo conectada por Zoom, ¿está? La vamos a recibir a la legisladora que denuncia a Moritán y le está pidiendo en la justicia explicaciones sobre los casi 400 nombramientos. Hola, Celeste Fierro, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. ¿Cómo estás? Encantada de conocerte. Buenas noches, Celeste. Igualmente. Gracias por... ... ... ... ... ...